Estamos en el taller de retroclásica, hemos podido dejar aquí el coche, hemos estado con Borja Tucha que nos ha invitado a que nos perdamos viendo esto, qué maravilla. Un mini, un coche de Michelin, un Rolls, un morgan, diría yo. Un doce, tres mil setecientas y no recuerdo más. Un GMC, una camioneta, un Cadillac, un coche convencional. Y aquí el 600, la historia de Michelin. Nos han dicho que subamos, pero ¿por dónde? No por aquí. A ver cómo subimos. La pasarela. Pero aquí no creo. La pasarela. Ya. ¿Cómo subo yo ahí arriba? Aquí se ve luces y subimos. Guau. Un 124. Y aquí está el taxi, la joya de la corona. La la la. No, no, no. Coches almacenados, bien protegidos, un triunfo. ¿Cómo se más tomaría de Michelin? Dos 600. Y una camioneta. Ah, la joya. Ah, la joya. Otra porsche. Ah, la joya. Estamos en Retromovil, calle Tartanga, 39 de Herandio, Vizcaya. Qué maravilla. Alguien responsable que se lleve al rincón de las motos. Ruta 911. Cuadra de Manu Kamba. Uno, dos. Ahí, 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 las maletas estas. El 800 con la luz propia. A ver ahora si vamos con la salida. Más aquí. ¿Sólo, la llena de abuelo? ¿Vale? No. ¡Sólo, la llena de abuelo! ¡Ahora! No. No. No.